muy buenas chicos chicas que tal como estáis espero que estéis bastante bien vamos a comentar avance del capítulo número 10 de waters intensidad y es que estamos a dos capítulos creo de que acabe ya sabes que guau flipando se haya pasado dos meses ya estamos a por terminar a mitad de abril y abril de marzo igual flipando bueno si más de la ciencia vamos a ver avance venga que lo estáis esperando vale ahora el avance se va a llamar el capítulo 9 10 volvió a hablar de más y empiezan diciendo hablando no hay ingenata no le dice que ya está el amorzo por el capítulo número 9 se centró en que la primera parte es en ser en ellas dos de que tenía no a entradas para el cine pero miane y hana no podían así que le tocó ir con jinata es como una cita tuvieron como una especie cita como dice ella y nada pues estuvo bien un momento se escucha no un momento va a parar un momento más y si se escucha que está riendo vale empiezan con la de jinata esa cita y ya y igual lo dice lo que sea todo lo que haces sabe bien lo que gustó lo que hizo a los bocadillos y por eso poner roja no dicen las cosas por eso que yo me sonrojo menos no sé se pone rojilla podría hablar de más no se lo pierdan dice y nada no sé que al capítulo 10 vale al final sale matsumoto con toda la ropa que lleva siempre miane y se queda su su hermana yu se caminando en plan honesta honesta y de aparte es que ya sabes que al final debería ser y estoy en plan un poco sad pero bueno nada más ale hasta la próxima amén